Bienvenidos al Team N1. ¡Comenzamos! Porteros y porteras, en el vídeo de hoy traemos la clase número 2 de la Masterclass de N1. Explicaremos todos los tipos de corte que tenemos en N1 y para quién recomendamos cada uno de ellos. Así que, ¡allá vamos! Recibimos muchas consultas acerca de qué guante es el que debo usar, qué tipo de corte es el más adecuado a mi mano. Es por ello que hoy vamos a presentar cada uno de nuestros cortes. Comenzaremos con el Ares, en el que tenemos el corte Ergo Roll. En segundo lugar, hablaremos del corte negativo de nuestro modelo Sirius. En tercer lugar, hablaremos del modelo Roll Finger de nuestro Horus. Y por último, tenemos el Chrono Fluor con el corte Roll negativo. Así que, vamos a explicar cada uno de ellos, desglosaremos cuáles son los beneficios de cada uno y para qué tipo de portero recomendamos cada uno de ellos. Así que, ¡vamos a ello! En primer lugar, presentamos nuestro modelo Ares Green, en versión UGT Plus, con nuestro corte Ergo Roll. Este tipo de corte comienza desde el inicio con un corte flat y acaba en la yema de los dedos con un corte roll. Es un tipo de corte muy usado entre los porteros de hoy en día porque mezcla esos dos tipos de corte. ¿Cuáles son sus ventajas? En primer lugar, conseguimos una presión óptima en lo que es el inicio del dedo y cuando llegamos a la final del dedo, conseguimos un mayor contacto con el balón al tener más superficie de late. Es por ello que es uno de los modelos que más recomendamos en N1. En segundo lugar, traemos nuestro Sirius White en versión UGT Plus y presentamos el corte negativo. Características de este corte. Podemos observar que es un corte que tiene todas las costuras hacia adentro, consiguiendo un ajuste sensacional. ¿Qué beneficios obtenemos con este tipo de corte? Pues como venía diciendo, tenemos nuestra mano y nuestro guante como si fuesen una única piel, consiguiendo un contacto con el balón y un ajuste perfecto. Es un modelo que se recomienda muchísimo para porteros que necesitan sentir plenamente el balón. Así que recomendamos nuestro Sirius White. En tercer lugar, traemos nuestro Horus Blue en versión Contact Grip. Este modelo presenta un corte Roll Finger en el que podemos apreciar una característica similar al modelo Ergo Roll. Y es que cuando antes hablábamos del comienzo en corte Roll Finger, aquí lo trasladamos hacia abajo, consiguiendo una superficie en contacto con el balón tremenda. Es un corte que antes se utilizaba mucho, es verdad que va un poco en decadencia, pero en N1 seguimos apostando por él en nuestra gama Horus. ¿Cuáles son los beneficios que obtenemos con este tipo de corte? Pues como venía diciendo, a mayor superficie de látex, mayor contacto con el balón. Es un corte que te permite muchísimo armado a la hora de tu bloqueje, una amortiguación óptima y un agarre espectacular en cualquier condición climática. Así que por ello, aquí tenemos el Horus Blue. Y por último, traemos nuestro Cronos Fluor en versión UGT Plus. Como vemos, tiene un corte híbrido Roll Negativo. Características de este modelo. Como podemos observar, el dedo índice y meñique están construidos en Roll Finger como nuestro modelo Horus y los dedos centrales tenemos el corte negativo de nuestro modelo Sirius. Beneficios de este modelo. Como podemos observar, a la hora de colocar la mano para el bloqueje, nuestros dedos índice y meñique son los primeros en contacto con el balón. Es por ello que en esta zona necesitamos mucha más superficie de látex. En segundo lugar, tenemos los dedos centrales, que son los últimos en contactar con el balón, que lo tenemos en corte negativo para sentir un ajuste máximo en la recesión. Es uno de los modelos que se está poniendo de moda. Corte Roll Negativo porque todo el mundo quiere tener un corte mixto con dos tipos de sensaciones en manos para tener un bloqueje increíble. Es por ello que nosotros recomendamos nuestros Cronos Fluor. Bueno, y ahora vamos a resolver la pregunta del millón. ¿Cuál es el tipo de guante más adecuado para mí? Podemos comenzar con el corte Ergoroll, recomendado para porteros que necesitan un ajuste máximo en la zona inicial del dedo y quieran tener mayor superficie de contacto con el balón. Corte Negativo. ¿Para quién es recomendado? Porteros que necesiten sentir sensaciones con el balón. El guante y la piel se convierten en una única sola. Corte Roll Finger. Como estamos diciendo, es un corte que antes se llevaba mucho, ahora cada vez menos, pero lo recomiendo muchísimo para porteros que necesiten sentir mucho armado en la mano, mucha zona de látex y quieran sentir un blocaje muy cómodo y eficiente. Por último, el corte Roll Negativo. El corte por excelencia. En mi opinión personal, el que mejor rinde en cada terreno de juego. ¿Por qué? Conseguimos dos cosas. Primero, mayor superficie de contacto con el balón en la zona de primer impacto y una zona de ajuste increíble en la zona central para una óptima recesión. Entonces, porteros que quieran sentir todo tipo de sensaciones en contacto con el balón. Como bien sabéis, cada portero es un mundo, cada uno tiene sus gustos, sus preferencias. Lo que sí tenemos claro en N1 es que tenemos un abanico enorme de posibilidades para elegir tu corte favorito. Si aún eres joven y no tienes claro qué tipo de corte usar, yo te recomendaría ir uno por uno probando hasta encontrar el que más se ajuste a ti. Y bueno, en mi opinión personal, creo que ha quedado reflejada en el vídeo, y es que soy muy partidario del corte Roll Negativo. Como podéis observar, mi mano no es muy grande. Entonces necesito tener contacto con el balón, pero también me gusta sentir que mi mano está bien ajustada. Es por ello que mi corte favorito es el Roll Negativo, aunque los he probado todos y he de decir que me he sentido prácticamente cómodos con todos ellos. Al final, cada portero tiene unas sensaciones dentro del campo y el guante no para solo. Pero es verdad que ayuda bastante. Y hasta aquí el vídeo de hoy, porteras y porteros. Así que recordad, si queréis más vídeos como este, dejadnos en la caja de comentarios de YouTube sobre lo que queráis que hablemos. También dejaremos por aquí nuestra cajita de Instagram. Para ver más vídeos de este tipo, que ya llevamos unos cuantos grabados, os dejamos por aquí algunas sugerencias. Y lo más importante, no olvidéis de suscribiros, pinchar en la campanita para enteraros de todas las novedades. Y sobre todo recuerda, be the number one.